Hater si ven esto no me tiren hate, si lo hacen lo bloqueo y además no me pongan restricción de edad Bajen el volumen y comencemos con el video ¿Por qué tú fuiste el signo de más? Yo me sentía muy equis Espera, ¿era un chiste matemático? ¡Ay, me vuelves loca! ¡Ay, no seas tan cuadrada! X-H-I-M-T TV7 La piratería no se permite en TV7 Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor Para más información consulta con su cable de operador Apaga tu tele Si no apagas tu tele, te vamos a destinar En 3, 2, 1 ¡Ah, no seas tan cuadrada! Gracias por ver el video.